La gente quiere ser feliz solamente porque quiere pero tenemos puntos importantes que compartir hoy por medio del libro de los libros Aquí está la guía del éxito, la gente dice pero yo quiero tener éxito en mi familia, que mi familia sea una empresa de éxito Porque la primera empresa es la familia, Dios no constituyó primero una empresa o un negocio comercial, primero instituyó a Adán y a Eva como una familia Para que tuvieran éxito si lo obedecían y si escuchaban el consejo de Dios, Adán y Eva iban a vivir felices La gente me pregunta ¿Cómo lo hacemos? Bueno en primer lugar Jesús nos enseña en San Juan capítulo 15 verso 16 Por favor busquen San Juan capítulo 15, me impacta como Jesús se refiere a nosotros con alta estima Jesús nos enseña la estima más grande para el ser humano, nos dice las palabras que vamos a leer son impactantes para mi corazón Las personas que dicen ¿Para qué Dios me escogió? ¿Por qué Dios me llamó? Aquí hay una respuesta que hoy vamos a experimentar con la bendición de Dios Y dice ustedes no me eligieron a mí y yo le pregunto a ustedes en esta mañana ¿Usted eligió en qué familia nacer? No ¿Usted eligió en qué año, país y lugar nacer? No, pero diga conmigo pero Dios me eligió a mí, eso es suficiente Decía un amigo mío si naciste pobre no sos culpable pero si morís pobre si sos culpable No importa donde nacimos no escogimos el lugar ni siquiera nuestros padres pero si podemos decir que el privilegio más hermoso y la ventaja más grande Es que Dios te escogió y si Dios te escogió hay grandes planes de Dios y debemos dejar que Él guíe nuestra vida Entonces dice Jesús ustedes no me eligieron a mí sino yo a ustedes y les encargué que fueran ¿Qué nos encarga Dios? Dice ustedes van a ir, quiere decir que hay que salir del lugar de confort Ustedes van a ir, toda persona que está aquí es un maravilloso mensajero y mensajera del reino de Dios Dios te va a enviar y nosotros debemos de obedecer de ir, salir y hacer lo que Dios nos manda Y les encargué que fueran y les encargué que fueran y dieran fruto Aquí está el propósito de mi vida, mi vida es para dar frutos La palabra fruto hoy la vamos a reconocer como la palabra clave es producir, diga conmigo producir Dios me eligió, me comisionó y ahora voy a producir Entonces observemos claramente que Dios nos está enseñando el punto clave Y mi deseo es que su fruto dure, lo que usted produzca dure, lo que usted haga siga adelante Y pueda continuar por mucho tiempo, dure, así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre La pregunta que voy a hacer hoy, a quien el Padre le dará todo lo que pidamos en su nombre A los que dan fruto, a los que producen, la gente dice porque Dios no me responde Porque Dios primero quiere que nosotros produzcamos, obedezcamos, demos resultados Invertiría usted en un negocio que no está dando fruto Hace unos años alguien estaba vendiendo una franquicia en Nicaragua Había hecho un negocio muy bonito, le había ido bien Y en realidad el negocio parecía que iba a avanzar Entonces comenzó a querer vender la franquicia Significa el derecho de tener ese mismo nombre con ese mismo producto Y una amiga mía fue a preguntar y dijo que lo vendían muy caro La franquicia, pero lo peor de todo esto es que el negocio del dueño fracasó ¿Quién va a querer comprar un negocio que fracasa? Dios va a respaldar al que quiere dar fruto, al que quiere producir Y por eso nosotros decimos eme aquí Señor, aquí estoy Porque quiero dar fruto, diga conmigo quiero dar fruto Quiero producir, producir, esa es la mentalidad del reino de Dios Por ejemplo, que hace una empresa que sea exitosa Hoy estamos oyendo sobre emprendedores y personas que quieren avanzar en la vida Observe los puntos de una empresa que quiere ser exitosa Número uno, perseguir una misión Número dos, enfocarse en los clientes Continúo, emplear un gran equipo de gestión Siguiente, retener el talento de los empleados Otra vez, continúa mantener registro financiero detallados Otro punto es continuar innovando Subsiguiente, perseguir metas a largo plazo Y el punto final de una empresa exitosa Es adaptarse a la nueva tecnología Una persona que quiere tener éxito comercial O éxito empresarial Debe de tomar en cuenta o en común Estos puntos que son vitales Pero la pregunta es ¿Y qué hacemos para que la familia sea una empresa de éxito? Acabamos de escuchar Lo que la palabra de Dios dice Que no fuimos nosotros los que elegimos a Dios Sino Dios me eligió a mí Ahora tengo que dar el fruto Que Dios quiere que yo dé Y el deseo de Dios Es que mi calidad de vida en familia dure Observe y quiero poner tres ejemplos Que han resultado en mi vida Tres ejemplos que voy a compartir con ustedes Y tres ejemplos que son muy genéricos Que le van a servir no solo en su familia Le van a servir en su negocio Y le van a servir en una calidad de vida Hace muchos años Yo estaba pensando en triunfar Era muy joven pero no sabía en qué triunfar La palabra triunfo significa un buen desarrollo Y obtener buenos resultados Contrario al fracaso Pero me di cuenta cuando observé algunas personas Que comenzaban triunfando y terminaban fracasando Y me pregunté ¿Por qué triunfan? Y también me pregunté ¿Por qué fracasan? Siempre es bueno saber las causas de los triunfos Pero también de los fracasos Y ahí fue que le pedí a Dios que me ayudara Una de las cosas por las cuales Salomón El que está en la Biblia como el hombre más sabio Después de Cristo Desarrolló esa calidad de vida y de éxito Fue porque le dijo Señor guíame Salomón había visto que reyes más poderosos Reinos más grandes habían caído en la derrota Ahora él le pedía a Dios que sabiduría Dame sabiduría para poder estar delante de ti Saber gobernar Que interesante que Salomón le pidió sabiduría Porque el principio de la sabiduría es el respeto El honor a Dios Nuestra familia debe de ser una empresa de éxito Entonces le dije Señor ayúdame a poder vivir una vida Que dé resultados y que pueda yo agradarte Dando mucho fruto Y lo primero que entendí es la calidad de vida Diga conmigo calidad de vida Por ejemplo cuando compramos un producto Hay productos que son de calidad Tiene un alto precio si o no Y hay unos que son como decía alguien Baratieri Ya me entienden Hay algunos productos que no te van a ayudar mucho No te van a servir mucho Solo ocasionalmente Pero otros son de gran calidad La calidad se comprueba La empresa que tiene productos de calidad Goza de la garantía de su producto Y obtiene un buen lugar La gente dice si ese producto es de esa marca Es muy bueno De igual manera entendí Que estos puntos que voy a hablar Tienen que ver con garantizar Un hogar que produzca, que dé fruto Una familia que prospere El primero es integridad Integridad es rectitud y honradez En la conducta y en el comportamiento Ha observado que la persona que es íntegra Es alguien en quien se puede confiar ¿Quién es íntegro? Alguien en quien se puede confiar Dígalo conmigo Alguien en quien se puede confiar Le preguntaron a una persona La referencia acerca de otra Le dijeron ¿Y cómo es esa persona fulano de tal? Yo le quiero contratar para que sea trabajador mío Pero quiero tus referencias Y le dice el que lo conocía Bueno esa persona es muy trabajadora Esa persona es muy dinámica Esa persona es muy capaz Lo único que si lo mandas a hacer una diligencia Con dinero se queda con el vuelto ¿Conoce usted personas así? Ese es el peligro La falta de integridad le cierra las puertas a las personas Porque todos buscamos alguien que sea confiable Aquí observamos que la integridad en la familia La producen los padres de familia Hace muchos años cuando mis hijos estaban pequeños Se me acercó el hijo menor Y me dijo papi tengo miedo Entonces yo lo abracé y le dije Aquí estoy yo para ayudarte Y siempre le dije a mis tres hijos Con la fe puesta en Dios Nunca me voy a ir de ustedes Y siempre quedé viendo a mi esposa Y le dije Dios nos va a ayudar a seguir adelante Y yo voy a estar siempre con vos La integridad nos permite tener seguridad Las familias que viven inseguras No van a sentir tranquilidad ni reposo Por lo tanto una vida íntegra Pues es una vida que garantiza seguridad Observe lo que está hablando la palabra del Señor Acerca de dar buen fruto Entonces la integridad viene a ser El elemento fundamental Para que yo sea un hombre Que pueda garantizar seguridad a mi familia ¿Quién dice que un pastor garantiza seguridad? ¿Quién dice que el dueño de una empresa Garantiza seguridad a su familia? Hemos visto tantas cosas en la vida Lo que garantiza seguridad Es ser una persona íntegra Preguntémonos ¿En qué tipo de persona me estoy convirtiendo Cada día que pasa? A todos los que estamos aquí Venimos de familia La mayoría en que se nos enseñó A respetar lo que es el bien ajeno Decía mi bisabuela El que se roba un rial Se roba un millón Por lo tanto Cuando la integridad Es parte de la atmósfera De un hogar Hay seguridad En los miembros de la familia ¿Por qué? Recuerde Que nosotros Inspiramos a la gente A través de la integridad Porque nos convertimos En alguien En quien se puede confiar Observemos ese punto Neurálgico Esencial en la familia Número dos El otro punto que yo Hoy quiero compartirles Es hacer cosas Perdurables Aun cuando no estemos Las cosas seguirán en progreso Diga conmigo Hacer cosas perdurables Ese asunto de que Hago esto Luego lo otro Y tantas cosas En que se envuelve la gente Por eso no perduran Porque hoy dicen una cosa Y mañana hacen otra Y pasado mañana otra Debemos de hacer cosas Perdurables Recuerdo que mis hijos Estaban pequeños Y yo quería Avanzar en la vida Entonces me metí Al cuarto a orar Y le dije Señor Yo estoy en una situación Económica Muy difícil No tengo casa No tengo carro Y la camioneta Que me prestaron Pues no era mía Era una camioneta Arruinada Y yo la quería comprar Oiga eso Yo quería comprar Una camioneta vieja Un carro viejo Dicen que esa es La maldición china Ojalá cumple un calo viejo Porque solo dolor de cabeza Dan los carros viejos Siempre viven Donde el mecánico O la gente Los tiene que empujar En la calle ¿Ha visto eso? Pues a mí me sucedía eso Entonces mis hijos Estaban pequeños Y yo le dije Señor Mis hijos Yo no tengo En qué escuela Matricularlos Y yo quisiera Darles la mejor educación Señor Yo quiero tener Una casa Quiero tener Un buen carro Quiero salir adelante La oración La oración es muy sencilla La intención Es muy buena Pero ahora hay que entender Algo que yo recibí De Dios Y eso me cambió Para siempre Mis pobres impulsos Porque nosotros Observamos Lo que materialmente Es necesario Pero de donde surge La fortaleza En el área De hacer cosas perdurables Es que no le vamos A prestar atención A lo superficial El mundo pasa Y sus deseos Pero el que hace La voluntad de Dios Permanece para siempre Esa es la parte Que nos da calidad De vida Entonces yo estaba De rodillas Orando a Dios Y una palabra Vino a mi corazón Y me dijo Haz cosas Perdurables Eso resonó En mi corazón En mi mente En mi hombre interior Y lo anoté Y me fui a ver Que es Hacer cosas Perdurables Y es que cuando Yo no estoy aquí Las cosas Seguirán en progreso Que tus generaciones Gocen De las conquistas Que haces Que cuando ya No podamos Encontrarnos En este lugar Los que Tomen la estafeta La antorcha Sigan conquistando También Esa es la Forma en que debemos De actuar Claramente Entonces me di cuenta Que si debía Hacer cosas Perdurables Debía de Pensar En cada una De ellas Y me puse A pensar En la vida espiritual Y la vida espiritual Demanda Ser fuertes Ya no caer En aquel impulso De el emocionalismo En la oración Hay dos tipos De cristianos Los racionales Si hermano Permítame Quiero analizar eso Teológicamente Eso no van Para ningún lado Y los Por otro lado Tenemos los emocionales Siento El Señor me dijo Y no hacen nada Entonces Diga conmigo Cosas perdurables Y dije Yo tengo que ser Un hombre Espiritualmente Sólido Perdurable Hay hombres Que son Muy machos Y espiritualmente Muy flojos Si Y hay mujeres Que son muy Dinámicas Y espiritualmente Flojas Como Marta María estaba A los pies De Jesús Ahí estaba Llenándose Del Señor Tenía todo El tiempo Para estar Con Jesús Y Marta Estaba preocupada En los quehaceres Del diario Vivir Ay chiquito Que ocupado Que tan ocupado Vivís Que no tenés Tiempo Ni para orar Que tan ocupada Vivís Que no tenés Tiempo Para sentarte Y leer La palabra Pero si tenés Tiempo Para la serie De Netflix Ajá Cosas Perdurables Hombres Que hablan Y hablan Y hablan Y hablan Y hablan Con todo el mundo Menos con Dios Mis amigas Dice ella Mis amigas Y no son Amigas De Dios No les gusta Esto Yo sé Que ahorita Hay un mal sabor Después se vaya A tomar un cafecito A la cafetería Y dice Ya me pasó El mal sabor Pastor Aleluya Cosas Perdurables Y en lo espiritual Hay que conquistar No es cuestión De que Oh hermano Ya no aguanto La atmósfera En mi casa O se va El diablo O se va Usted Mejor que se vaya A él Mejor que se vaya A él Espiritualmente Estoy preocupado Dice alguien Estoy preocupado En esta casa Servime el arroz Y los frijoles Ese género No sale con arroz Y frijoles Ese género Sale con ayuno Y oración Alguien tiene que Levantarse por su casa Alguien que no tema Alguien que ore Alguien que busque A Dios con todo el alma Alguien tiene que interceder Por esa Por esa vida Por esa casa Si no la casa Se vuelve vulnerable Entonces el hombre espiritual Se levanta en el nombre De Jesús Cosas perdurables Número dos Dentro de lo perdurable De hacer cosas perdurables Primero dije lo espiritual Que una vida abundante Del espíritu En forma constante Número dos En la parte emocional Madurez Para ser amigo Esposo Y padre Y disfrutar La vida en familia Pregunto Disfruta usted A su familia Por ahí se escuchó Uno decir Me, 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 me Disfruta usted A su familia Dice la Biblia Gózate con la mujer De tu juventud No dice Aflígete con la mujer De tu juventud Dice gózate Alégrense Los justos Yo tengo que alegrarme Con mi esposa Alegrarme Con mis hijos Disfrutar A mi familia La gente cree Que para disfrutar Se necesita Tener un estatus Económico grande Claro que hay que Tenerlo Pero escuche esto El deleite Sale del corazón El deleite Sale del corazón Por ejemplo Que provoca Que provoca El romance La atracción Cuando uno es romántico Atrae a su esposa ¿Por qué? Porque al inicio Cuando uno se conoce Con la persona Que ama Debe de Manejar Firme Esa convicción De que perdure Esa parte romántica Esa parte bonita Igual con los hijos Ser amigo de mis hijos Yo tuve que cambiar Muchas cosas No me cerré Dije Tengo que ser El mejor amigo De mis hijos Tengo que ser El amigo De mi esposa Claro No es que voy a llegar A decirle Mucho gusto ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? No Yo tengo que amarla Pero también ser amigo De ella Compartir con ella Tener tiempo Para ella ¿Qué le parece eso? Hombre que tiene tiempo Para sus amigos Y no para su esposa Y por eso usted la ve A la pobre esposa Sola Y le dice él Te compré esta pantalla De televisión Y es que va a salir Él en la pantalla De televisión Para que ella lo esté viendo Necesitamos calidad de vida Necesitamos calidad de vida Entonces lo segundo Es la parte de madurez Lo tercero es lo físico Hábitos Alimenticios Actitud Para el ejercicio Porque En la parte De hacer cosas perdurables Tiene que ver La forma En que nos vamos A alimentar Si te seguís alimentando Como lo estás haciendo ¿Cuántos años más Vas a durar así? Vivo Mucha gente No va a durar vivo Le hace el bolsillo A las empresas De gaseosas Y su cuerpo Se está destruyendo ¿Y sabe lo que dicen Esas personas? Sí, sí Yo sé pastor Que eso es malo Yo lo sé Yo le estoy pidiendo A Dios Yo le estoy pidiendo A Dios Que Él me ayude No, no le estoy pidiendo A Dios Amárrate la boca Sí Dios no va a hacer Lo que yo tengo que hacer Dios no le dijo a Adán No te comas eso El día que comas Te mueres Y hay gente que come Como quien dice Me quiero morir El médico prohíbe La salud Tiene que ver mucho Con la alimentación Tu comida es tu medicina Lo que uno come Es lo que le va a traer Beneficios a su cuerpo Hay gente que cuando mira Las lechugas y las ensaladas Es como cuando Drácula Ve la cruz Es tiempo de renovar La salud ¿Sabe lo que sucedía En Nicaragua Hace muchos años? A ver Lo que tenemos Más de 50 60 O más años En Nicaragua Nicaragua era conocida Por la El país de los refrescos Naturales Pozol con leche Naranja Con zanahoria Remolacha Con limón Y ahora la gente Se queda viendo Y no pasa De la misma gaseosa Que lo está destruyendo En la mañana En la tarde Y en la noche Tomando esa bebida Destructiva Que le da osteoporosis ¿Saben para qué es buena La gaseosa? Para limpiar los baños Y yo sé que hoy Usted está diciendo El Señor me está hablando Pero actúe por favor Vaya a cómperse Una libra de pinolillo De cereal De avena De frutas Esprímalas No le ande Haciendo caso A la propaganda 100% Naturalmente Artificial Eso es lo que dice La propaganda Pero usted se levanta Y dice Voy a renovar Mi salud No voy a comer A esa hora Que es muy noche Aunque aquí hay muchachos Que comen mucho En la noche ¿Verdad que sí? Aquí hay jóvenes Que son TNA Trituradora Nacional de Alimentos Pero tenemos que Comenzar a hacer ejercicio ¿Oyeron hermana? ¿Oyeron? Hacer ejercicio Alimentarnos saludablemente Estamos hablando De hacer cosas Perdurables Diga conmigo Cosas perdurables Y en la parte económica Buena administración Para tener Una economía Sólida No es cuánto ganas Es cuánto gastas La gente dice Quisiera ganar más Y entre más ganan Más gastan Y nunca Les da abasto El sueldo O el dinero En la forma Sabia De administrar Los recursos Económicos Para multiplicarlos Esa es la parte importante La multiplicación De tu dinero Es sumamente vital Pero hay gente Que ni siquiera Ha tomado el dinero Y ya está pensando En qué gastarlo En vez de multiplicarlo La mentalidad De pobreza Es gastar 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 La mentalidad De riqueza Es multiplicar Eso lo vamos a ver En un momento En la parte económica Lo que hay que hacer Es libre de codicia ¿Por qué la gente Llega a un exceso Tan grande Como cuando Entra en una ola Que ya Lo está arrastrando La codicia Es peligrosa El deseo De superación Es importante Totalmente diferente A la codicia Las personas Que quieren superarse Tienen que mirar Y proyectarse Inspirado en otros Pero la codicia Es querer tener Lo que otro tiene A cualquier costa A cualquier forma El plan Siguiente Y con esto concluyo Número tres Es el plan De desarrollo personal De aquí a diez años ¿Dónde vamos a estar? ¿Qué vamos a estar haciendo? Porque las personas dicen Cambiemos de lugar Y entonces Va a ser mejor Todo dependerá Por ejemplo La familia Define objetivos Y metas Se tienen que reunir Dice la Biblia Encomienda A Jehová Tu camino ¿Qué tenemos que hacer Las familias? Orar Por la agenda De peticiones Que tenemos Hay proyectos Pongamos Esos proyectos Todos los días En oración Para que nuestra Familia triunfe Un punto importante Es tomar estrategias Que permitan Alcanzar Esas metas Señor Danos Las estrategias Eso se llama Pedirle a Dios Que les ayude A desarrollar Un plan Enséñanos Y cuando oramos Por eso La familia Progresa Y quiero recapitular Hoy estas tres cosas Número uno Integridad Número dos Lo que conocemos Como hacer Cosas Perdurables Y número tres Un plan De desarrollo Personal Hacen de la familia Una empresa De éxito Una empresa Ganadora